¡Cámara! ¡Corre! ¡Tienes gol! ¡Tienes gol! ¡Y acción música! Bueno, con Mirá Montevideo nos toca venir a asaltar parte de lo que es la producción de la película Milong. Pero lo que nos convoca en verdad no es hablar de la película en sí, sino hablar de las locaciones, de las locaciones en general. Para eso tengo el agrado de tener a mi lado, a un tocayo, a Pablo Peón, alguien que hace 20 años que se dedica a elegir qué punto está bueno para filmar. Bueno, el locacionista principalmente es el que busca los lugares donde se pueda filmar una escena de una película, lo que sea. Si te gusta mucho la fotografía, tenés que inspirarte un poco en lugares, más o menos eso, pero cuando te llega un proyecto, a vos te llega un guión, donde te agarrás de ese guión y tenés que proponer, en principio es proponer, y bueno, de ahí va decantando, pasa por arte, que arte también es la que puede proponer, y el director ese que da el martillazo final es decir, ok, esta locación puede andar para esto, busquemos algo que vaya por acá, pero en otro espacio, y ahí se va laburando de a poquito. Tenés que buscar bases donde pueda surgir una logística de rodaje fiable, donde vos puedas estar filmando en X calle y a la media cuadra tengas una base de almuerzo, como para que no perdés el tiempo de los técnicos, de actores y todos, para que caminen hasta la base, almuercen, descansen y vuelvan a la hora al set. Tenés que tener un ida y vuelta fuerte con la Intendencia, con la Oficina de Locaciones Motivianas, que es la oficina que regula también todo, lo que te da los permisos, bueno, si hay cortes de calles, es la que también intercede con tránsito, lo cierto es que se labura muy bien, muy rápido, efectivos, y nada, nosotros nos apoyamos básicamente en la Intendencia. ¿Cómo ves la escena hoy con Montevideo con en cuanto a locaciones? Montevideo es hermosa para filmar, es hermosa desde todo punto de vista, primero de nada, una arquitectura increíble, muy bien cuidada, o sea, películas extranjeras vienen a filmar a Uruguay, Montevideo, principalmente Punta del Están bien, pero porque, entre otras cosas, ven eso, ven que todo fluye, todo sale, hay lugares increíbles, alucinan con el mundo de arquitectura, que básicamente podés recrear muchos países europeos. Está corriendo. En la pandemia hubo una superproducción del exterior para acá, ¿no? Sí, claro. De alguna manera, supuestamente, hubo una especie de control acá, en Uruguay, con la pandemia, y que de alguna manera eso ayudó también a que vinieran producciones extranjeras a laburar acá. Básicamente, porque somos menos, está más controlado. ¿Y qué es para saber? Es un laburo que puede resultar simple, a primera vista, pero tiene como un trabajito de búsqueda de hormiguero, ¿viste? De ir a poner la semillita, en este caso podés ir a dejar una carta, o hacer la gran mormón, que le llamo a ir a golpear la puerta, y a falar, a falar, a falar, a falar, hasta que pueden confiar o no, pero me ha pasado muchas veces, que es así. ¿Hay una carrera de locacionista? En principio, no. Está en las escuelas de cine, que podés pasar por el... porque tienen que explicar sí o sí lo que es el rol de locacionista, como varios roles que hay. Pero específicamente, tenés que ir a talleres específicos, porque ahí sí a onda hacen lo que es el laburo posta, pero sí, más o menos el que hace la carrera sabe lo que hace un locacionista, pero el laburo es lo que te da todo, o sea, tenés que salir a la calle a laburar. ¿Y qué cosas aprendiste vos en la calle laburando? Tenés que tener buena vibra y buena onda con la gente, que te la devuelve al toque. O sea, si vos das sinceridad, te vuelve y ya sacás la foto si esto sirve o no, o pierdo el tiempo en ir ahí o no. O sea, si vos das sinceridad, te vuelve y ya sacás la foto si esto sirve o no.